Hola Sergio, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, presentarles ahora nuestra entrevista estrella con Carla Zarate, licenciada primero en literatura por la UNAM, después con maestría también en literatura por la Universidad de Los Ángeles y finalmente con doctorado de la Universidad Iberoamericana, pero finalmente mal dicho porque no ha terminado de estudiar, todavía sigue estudiando y preparándose, ahora estás estudiando psicología, lo cual te convierte en un arma de ya muchos más filos, pero ahora principalmente quise platicar con ella porque acabo de leer este libro de Carla que se llama Llegada la Hora y este, quisiera platicar con ella un poco pues Carla, ha llegado tu hora. Qué miedo Sergio, gracias por leer mi novela y gracias por esta entrevista, qué gusto. Platícanos, tú eres del Distrito Federal. Yo me digo chilanga, aunque a gente no le guste, no, sí nací aquí en la Ciudad de México. ¿Cómo llegaste a Texas? Porque tu novela se desarrolla en la parte más tejana de Texas, en el centro de Texas, un poco al norte de Austin. ¿Cómo llegaste ahí? Pues mira, creo que previo a esta novela, como tú dijiste antes, yo viví en Los Ángeles y ahí tuve mucha oportunidad de convivir con la comunidad chicana, ¿no? Ahí yo estaba todo el tiempo, no solo estudiando en la literatura chicana, sino conviviendo realmente con los mexicanos como yo que vivíamos allá. Creo que ahí fue donde me empecé a interesar este tema migratorio. Yo era al final una extranjera en Los Ángeles, ¿no? Una mexicana estudiando allá, viviendo allá en otra cultura, con cosas similares y con cosas muy distintas a las mías. Ahí fue donde empecé a interesar por la otredad, yo creo. Entonces, a Texas llegué, la verdad, porque me puse a investigar sobre prisiones, sobre cárceles y la que más me llamó la atención por ser una de las máximas seguras de Norteamérica fue Polunsky. Es un verdadero infierno según se ve la cárcel esta de Polunsky, ¿verdad? Así es, en este pueblito medio desierto, como que el morbo está todo el tiempo presente en las personas que viven allá. Yo creo que no hay muchas visitas, salvo quienes tienen a un familiar o amigo preso en Polunsky. Pero pues en realidad no, bueno, cuando menos a los que están en el pabellón de la muerte, en el death row, ¿verdad? ¿No les permiten las visitas? No, pues yo creo que van a no sé qué, ¿no? Pero sí, no, no los dejan. No, no hay visitas ni conyugales ni de ningún tipo. Pero no sé si a ciertos procesos vayan los familiares, los amigos. Es un pueblo realmente desolado. Bueno, afuera de la cárcel ya es de por sí desolado. Toda esa área es bastante difícil. Adentro de la cárcel, no me lo imagino, y más estas personas que pasan 23 horas al día en confinamiento solitario y la hora extra también en solitario, aunque supuestamente al aire libre, en un patiecito donde están en primer lugar, siguen con barras en el techo y en las paredes, y tienen creo que nada más un árbol vivo ahí. Sí, algo que a mí me pareció escalofriante es el cementerio que está ahí, ¿no? En el pueblito, donde están las tumbas con nombre, pero también hay otras que no tienen, de presos que nadie reclamó. Y ahí están enterrados, ¿no? Está el museo, que también describo, ¿no? El museo que cuenta la historia de... Museo de las cárceles, ¿verdad? Exacto. Bueno, sobre todo el museo donde platican la historia de las penas de muerte, ¿no? Como antes ahorcaban, la silla eléctrica. Está ahí un ejemplar de una de las sillas eléctricas, todavía de madera. Entonces, pues es escalofriante, ¿no? O sea, sí de verdad aparece sacado una película. Ahora, déjame decirte que en realidad la gente que está ahí internada, pues es gente realmente monstruosa. No, no... Estoy muy a favor de la pena de muerte. Eso sí lo tengo que decir. ¿Cuándo no se tiene duda en absoluto de la culpabilidad? Claro. Porque de repente, bueno, es una solución muy definitiva, ¿verdad? Que se ha demostrado en muchos casos que, pues, fue una decisión errónea. Entonces, pero bueno, hay casos en que sí es una cuestión definitiva ya comprobada. Y yo siento que más castigo es el encierro, la espera, las múltiples fechas de aplicación de la sentencia que se les imponen, que a veces son tres o cuatro, ¿verdad? Y entonces ganan un amparo, una, este... Unos meses más. Un adelanto provisional para la sentencia y retrasan la muerte. Pero pues yo creo que eso ni siquiera lo quieren, lo quieren mucho ellos, ¿verdad? Y si te fijas en los testimonios que, bueno, testimonios que yo inventé, ¿no? De los presos basados en algunos regales que yo leí, todos recurren a Dios al final, ¿no? En sus frases finales, la gran mayoría dice, pues, perdóname Dios o algo relacionado con la vida en el más allá. Entonces, quiere decir que en la agonía, al sentir la muerte ya que está a punto de llegar, pues se van a Dios, ¿no? Que me parece curioso porque a veces cuesta trabajo pensar que estas personas que han hecho cosas terribles crean en un Dios, ¿no? Este, justo yo quise poner al lector en esta polémica, que el lector se pusiera a pensar y tome... Creo que hay que tomar una postura siempre en cualquier tema que tenga que ver con la condición humana o con la vida o con lo social, lo político. Y justo a a mí me interesaba que el lector tomara una postura, ¿no? Mostrarle diferentes lados, diferentes perspectivas de la pena de muerte. De este lado, del que estamos todos, de un lado adentro de la cárcel, yo a Lupe, del lado del director, la psicoanalista que está ahí y del lado de los prisioneros. Como que son muchas perspectivas. Y sí, me gusta que tengas una postura, ¿no? Creo que hay que tener posturas en la vida y es lo que yo pretendía hacer con el lector. De repente, uno estaba leyendo uno de los casos más recientes, uno de los prisioneros no tienen más que dos ventanitas en sus puertas, las puertas son de concreto, la celda es de un poquito más de dos metros por cuatro metros de largo, el techo lo puedes tocar levantando la mano, no tienen más que una pequeña ventana. Si quisieran ver hacia afuera, por esa ventana tienen que ponerse encima de su camastro. Por ejemplo, todo el tiempo hay luz, ¿no? Todo el tiempo hay luz. Así es, todo el tiempo hay luz artificial. Uno de estos prisioneros tomó la mano que le ofrecía para bendecirlo el pastor, el campeñante ahí de la prisión, se la jaló y no la soltó y con una cortapluma se empezó a cortarlo, casi le arranca el brazo hasta que lo controlaron con, porque no tiene ni manera de abrir las puertas con facilidad en esa posición, lo controlaron con gases lacrimógenos, ¿verdad? Pero para abrir la puerta, el preso se tiene que poner de rodillas, viendo hacia el frente, poner las manos hacia atrás, una posición muy complicada para que primero le pongan esposas y luego ya puedan abrir la puerta. Esa imagen es muy metafórica, ¿no? Es como si quisiera agarrar algo de vida, ¿no? A través de tomar la mano de alguien que está allá afuera con vida, como si quisiera arrancar la vida de esa persona, ¿no? Pues yo creo que, bueno, se ha demostrado que es una tortura que cambia a todos los que están ahí adentro. Uno de los casos con los que me reencontré, fíjate qué curioso, porque yo hice un libro sobre Del Río, Texas. Es una cuestión turística, pero cuando estaba haciendo la investigación sobre las historias de Del Río, me encontré con este señor, este, que bueno, su nombre no, no viene al caso, ya lo ejecutaron, ya lo mataron allí en Polovsky. Este, él se metió una noche a una casa creyendo que estaba sola. Se encontró una niña de 13 años que estaba durmiendo con una amiguita de 10 años en una litera. asesinó a la niña de abajo después de violarla, le cortó el cuello con un cuchillo y cuando iba de salida se volteó para apagar la luz y vio a la otra niña. Y entonces la otra niña no pudo ni gritar, él se acercó y también le cortó el cuello y se fue, creyendo que no había nadie en la casa. Allí estaban los papás de la primera niña y una hermanita a la que estas dos chiquillas no dejaron dormir con ella. Me recordó mucho a Sangre Fría, ¿no? Esa escena de cómo se encuentran y cómo se echan a toda la familia, ¿no? Y todo el proceso de pandemia, justo. De Chumann Capote esa... De los entrevistas, ha tomado de algo que pasó en realidad, ¿no? Sí es. Bueno, pues esta niña de arriba, la chiquilla de 10 años, no murió. Se fue caminando como media milla a una casa cercana porque estaban en las afueras del pueblo ya y en un papel porque no podía hablar, nada más le cortó la garganta, no le cortó la yugular ni nada importante. Es decir, que le pusiera en peligro su vida, pero no podía hablar la niña y estaba, obvio, sangrando y en peligro de que se le rompiera el cuello o cualquier cosa con todas esas heridas. Entonces, en un papel escribió, todos en mi caso están muertos, ¿me voy a morir yo? Y la mandaron inmediatamente en un helicóptero a San Antonio o a Osto, y ahí la curaron. Y después pudo ella estar en el juicio y señalar al agresor porque lo pescaron. Y luego, ya sacándole ahí la historia al agresor, descubrieron que había matado a más de 70 personas en todos lados, andaba viajando por todos lados. Entonces, una persona así, pues no tiene ya la verdad ni rehabilitación. No, es un psicópata, ¿no? Hay una patología importante que, ¿qué haces, no? Ya, como tú dices, ya no se reforma, ya se me encierro. Luego la muerte, pues también la muerte, pues se mueren y ya, ¿no? O sea, hasta prefieren que los maten. Como que no es suficiente castigo, ¿verdad? Pero, pero fíjate, en estas experiencias de, del cierre que estamos ahora con el COVID, nos hemos dado cuenta que en algunos casos han tenido que tomar la decisión en los hospitales de, ¿a quién salvo? A este joven o a este anciano, porque ya no tengo suficientes respiradores. Entonces, hay una guía ética que te dice que, que escoger, a qué, cómo darle preferencia a alguien. Sí. Si es al azar o si es, entonces, en esta experiencia, pues también vemos nosotros los recursos de todo estado son limitados. Entonces, ¿a quién salvas? ¿Vas a dedicarle la vida o los recursos a una persona de este tipo, que es carísima, porque tienen 200 o 300 empleados, casi tres o cuatro por cada interno, ¿no? Una cosa así. O se los vas a dedicar del otro lado de la vida a los recién nacidos que necesitan atención, que necesitan apoyos para educarse, que necesitan, pues todo en la vida, ¿verdad? En vez de a estos que ya no tienen remedio. Bueno, si tú, si tú, seguro lo sabes, desde el 2011 ya no hay, o por ahí, por ese año, ya no hay últimas cenas, ¿no? En algunas de las prisiones. ¿Por qué? Y lo cuento en la novela, porque pedían de repente unas cenas muy exóticas y quizás salían un poco del presupuesto y está este preso que no se la comió, ¿no? Y entonces decidieron ya que ya no hubiera cenas. No en todas las prisiones, solo en algunas. Sí, al final ya no se la comen, ¿verdad? Simplemente la vientan o la dejan. Y lo digo ahí, ¿no? Es como irse contra el sistema, ¿no? ¿Veas? Sí, pues ahí le dejo su célula. Bien, pues háblanos un poquito ahora de John Guadalupe. John Guadalupe, ¿sabes qué? Me encariñé mucho con mi personaje, John Guadalupe. Y sí, como te dije antes, sí a mí me pareció entrañable, no sé si a los demás lectores, pero yo me encariñé mucho con él. Sí te puedo decir que surgió de todas estas personas que yo conocí en Los Ángeles, con las que conviví muy de cerca. Y ahí lo dice él. Él no es ni de aquí ni de allá. Es un personaje bien solo. Ni siquiera porque sea hijo único, ¿eh? Eso es aparte. Que crece en este pueblito que se llama Eden, que sí existe, ¿no? Eden, John. Cuando me puse a investigar sobre geografía, sobre todo eso, Texas, a ver dónde se ubicaba, cuando vi con ese pueblo dije, ahí es, ¿no? Por todo el simbolismo que tiene el Eden, ¿no? O sea, es su infancia, es su mamá, es su papá, es este pueblito donde él crece de niño. Es un tanto fetichista, ¿no? Hay una escena a mí que me gusta mucho, que creo que ahí me balconeo yo, porque yo también soy mucho de guardar cositas, ¿no? Como va en un coche, con el papá tomando, manejando, tomando sus cervezas, va la mamá, que era esta mujer enfermiza, y su trenza larga, él va jugando con ella en el asiento trasero, con esta trenza amarrada con un cintito rojo, con un mecatito. Y ya de adulto dice, me hubiera quedado con ese pedacito de trenza, ¿no? O sea, así como hay gente que se queda, que tiene, por ejemplo, la cola de un conejo, la patita de un animal, así como de la suerte, me hubiera tenido ese mechón de mi mamá. Me da mucha ternura. Tiene siempre casi que elegir entre lo bueno y lo malo, el bien y el mal. Es una novela que creo que está muy polarizada, hay muchas ambigüedades. Entonces, yo narro el nacimiento de John Guadalupe, ¿no? Como él se imagina que nace. Me parece una escena muy violenta que remite al desamparo originario, ¿no? O sea, él está en la panza de la mamá, la mamá cuenta, lo cuenta John Guadalupe, pero él dice que la mamá le contaba cómo sentía los arañazos y las mordías en las entrañas, cómo el bebé le pataleaba, le pegaba, le piscaba dentro de la panza. El papá, por supuesto que no estaba, está sola ella, le grita a la comadre, es un día de lluvia como ahorita, ahorita que está lloviendo, ¿no? Una vez que había truenos, ella grita y nadie la escucha. ¿Cómo nace el bebé? Y hay una parte que creo que, no sé si tú la captaste, Sergio, dice, mi cuerpo y yo salimos del vientre, ¿no? Como si hubiera nacido, he cindido mi personaje, ¿no? Ahí está la decisión, mi cuerpo y yo. O sea, no, yo nací, mi cuerpo y yo. Entonces, esta mamá enfermiza, se sugiere, por ejemplo, topo el tema de migratorio, ¿no? Cómo ella se cruza, cruza la frontera, se sugiere que hay una violación ahí. ¿Cómo pasa, no? Tú sabes, estas cosas a mí me parecen muy, muy, muy fuertes. Se sugiere que una violación, esta mamá se enfermiza, lo cuida mucho, se lo protege con la comida, lo alimenta todo el tiempo, ¿no? Incluso cuando nace, se lo pega al pecho y dice, es que le mordía los pezones, ¿no? Pero él comía, él comía, se llenaba los cachetes de la leche, se la tragaba, le dio leche como hasta los cinco años. Incluso está pensando en cómo hacer una receta con esos recuerdos de su mamá, ¿no? Y a mí me da mucha ternura cómo se derrite cuando prepara unos chilaquiles en salsa verde, por ejemplo. Cómo se derrite con el recuerdo de su mamá. No son los chilaquiles los que se está comiendo, ¿verdad? Se está nutriendo de... Usted dice, me gustaría comer bien recuerdo también cuando habla de su perro, que a las que se le muere. Dice, me gustaría preparar algo que evocara a mi perro, ¿no? Que huele a croquetas, pero es el aliento de los perros que quienes convivimos con ellos sabemos perfectamente bien cómo huele un aliento de perro, ¿no? De croquetas, dulcecito, medio feo a veces. O sea, no sé, creo que es algo indescriptible y es un recuerdo. Es un recuerdo... Bueno, bien sabemos que la memoria está muy ligada al sentido del olfato. Uy, sí. Y al del gusto después. Entonces, bueno, el papá, por el otro lado, sí lo pinto como un hombre muy al estilo macho mexicano, ¿no? Él le pega a la mamá y castiga a John Guadalupe sin comer. Mientras que la mamá lo atiborra de comida, él dice, yo le... Me da... Me da... Me da a comer. En la mañana, en la tarde, siempre, lo que fuera. Y el papá lo castigaba sin cenar, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí está este niño en medio, ¿no? Como con estas polaridades todo el tiempo. Luego, también, si tú recuerdas, platico cómo se va liando con estos pandilleros, los reyes latinos. Que me caen muy bien los reyes latinos. Igual se va metiendo en robar cositas, robarse el Walkman, echarles un pitazo si ven que viene la policía. Está suadito. Ese giro de... Que de repente le da por estudiar y empieza... Y además, algo tan delicado, arriesgado en ese nivel, porque era arriesgarse al bullying, a la violencia de sus compañeros por estar estudiando algo tan tierno como la cocina, ¿no? Le dicen, eso es de viejas, ¿no? Eso es de viejas, ¿cómo que cocina? Imagínate el papá. Imagínate el papá que el hijo estudiaba cocina, ¿no? Yo pensé que iba a terminar mal. Yo dije al rato... ¿Qué? Les va a dar, ¿no? Sí. Creo que es una forma de sublimar que tiene la violencia, ¿no? Yo muevo la luta a través de la cocina, cómo habla de los animales, cómo te comes los animales, cómo hay que escogerlos en el mercado, palparlos, sentirlos, coserlos, desplumarlos. Y cómo te conviertes también en lo que te estás comiendo, ¿no? Sí, es como bastante... Es autofagia, ¿no? Autofagia entre canibalismo también. Pues sí, eres lo que te comes al final. Ahora, a mí también me... Pues me dolió mucho la soledad en la que él vive, en que parece que la vida lo va llevando. Él no toma las decisiones, ¿verdad? Es decir, las decisiones están apoderándose de él y le dicen, ahora para acá, ahora para allá, y él no hace más que seguir instrucciones. Eso es algo, bueno, pues muy de la humildad que tiene un cocinero, ¿verdad? Siempre es tratar de darte gusto. ¿Qué voy a hacer para ti? Claro. Hasta ahí también hay cierta renganza cuando entra a trabajar a Polunsky, ¿no? Que le dicen... Quiero que le hacen a un pollo frito y él se los da asado. Incluso ahí un preso se come un pescado medio pasado, ¿no? Sí, eso está muy fuerte. Al principio se empiezas a pensar, bueno, este es también un psicópata, ¿verdad? Que entró ahí para hacer sufrir más todavía a los condenados, pero pues tiene, como tú dices, es multifacético todo esto. Así somos los seres humanos, ¿no? Creo que no somos ni malos, 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 ni buenos, buenos, buenos. O sea, todos, yo siempre digo, a todos nos puede presentar una situación en la que podemos hacer mucho mal o mucho bien, ¿no? Todos, aquí, aquí, todos. Todos, aquí todos estamos sujetos allá afuera a lo que nos va a pasar, o sea... Tenemos un senador, ahorita es senador, aquí un político local. En alguna ocasión, en una entrevista, le preguntaron si él era honrado y respondió terminantemente sí. Y luego le preguntó otra vez el periodista, pero honrado, honrado, honrado. Dijo, bueno, ya, ahí sí, ya. Pues sí, digo, que levante la mano, que sí, ¿no? Que levante la mano el bueno, bueno. Ahora, otro elemento importante que creo que, seas creyente o no, nos atañe a todos los hispanos, al menos, es la religión, ¿no? El catolicismo, que está ahí metido todo el tiempo, ¿no? Y cómo también, desde niño, tiene que ir a misa con el padre Alonso, se hace monaguillo, pero lo odia también, si yo lo quiero matar con la estola, ¿no? O dar un golpe con el cáliz en la cabeza y que se muere este padre, que todo el tiempo me está diciendo que me estoy, que me estoy yendo por el lado malo, que me estoy, que me voy a asar a las brasas en el infierno por andar pensando estas cosas o por escuchar música satánica, que ni siquiera era satánica, era rock and roll, ¿no? Entonces, también, ¿cómo? Es ese punto, este, vi por ahí que pusiste en Twitter un playlist para la novela, este, voy a recomendar que la, que la escuchen en Spotify, está padre. Fíjate que, que en la, en mi primera novela, que se llama Rimmel, todo el tiempo estoy citando canciones, porque es una novela de personaje y yo, al menos, todo el tiempo traigo una canción en la cabeza, seguro tú también, ¿no? Entonces, al describir al personaje, al describir lo que siente, lo que piensa, también hablo de la canción que trae en la mente, ¿no? Entonces, Rimmel está lleno de, de referencias musicales. Una persona, una vez, me hizo el soundtrack de Rimmel, yo estoy muy agradecida, no sé quién era, pero me lo mandó así por Twitter, me encantó, yo estaba muy contenta de tomar el tiempo de tomar todas las canciones que citó en Rimmel para hacer el, el playlist, ¿no? Qué bien. Es eso, aquí, aquí no me meto tanto en la canción que entra en la mente, pero sí, hay canciones por ahí. Y bueno, yo en mi infancia, escuchaba Willy Nelson, toda esta, este, música country, ¿no? Que puso por ahí también hasta mil cachitos de mi infancia, ¿no? Sobre todo una, una sí te puedo decir que es mía. Él va en el coche, otra vez, y dice que, que si él pudiera definir la infancia, sería estar sonriendo, sacando la cabeza cuando el, cuando el coche va andando y el aire te llega a la cara, ¿no? Creo que todos, todos hicimos eso, no nos asomamos por la, por el coche. Ya sabemos lo que pasa al final, ya sabemos que se confronta, se enfrenta con esta situación de tener que decidir, quizás la primera decisión que tiene que tomar en su vida, ¿no? A veces creo que también es una novela de crecimiento. Bueno, era una decisión muy fácil, la verdad, no, no le veía yo. No le queda de otra, ¿no? Pero bueno, al menos lo reflexiona y lo medita, y dice, ¿qué voy a hacer? Digamos que ya está. El cómo también, ¿no? El cómo. Digo que es magistral la solución. Pero sí es cierta, ¿eh? Sí, bueno, pues sí, fue lo primero que hice. Y a ver. A ver si me tomé esta guía, ¿no? A ver. A ver. Yo no dije nada, yo nada más hablé de él. En fin, a mí me gustó mucho llegar a la hora, porque como tú dices, es una novela de crecimiento, es una novela que te obliga a tomar partido, te das cuenta de que no hay decisiones fáciles en la vida, sí o no. Si fueran fáciles, pues bueno, uno decide, me voy por lo bueno y se acaba el problema, ¿verdad? Pero todos son claroscuros, nada es determinante y todo a la vez es determinante. Entonces, uno puede ser ahí el arquitecto, pero también tú lo has dicho, regresas a Shakespeare, ¿verdad? Regresas al dilema de ser o no ser. Sí. Matar o no matar. Es una divinidad que nos conforma y nosotros hacemos el pulido fino. Yo siempre he pensado que él estaba alrevesado en esa cita, ¿verdad? Porque él dice que la divinidad nos define, nosotros hacemos el pulido en bruto. Yo digo que es al revés, que nosotros hacemos el tejido fino, recibimos un cascarón y nosotros decidimos las pequeñas cosas, ¿no? Sí, y otra cosa, hablando de la soledad del personaje, es como el, pues está con la chinita, que me cae muy bien la chinita, ¿no? Es fantástica, quería preguntarte por ella también, porque te la sacaste de la manga, ¿no? O sea, ¿de dónde sacó esta? Me imagino que tuviste por ahí alguna, alguna amiga, alguna compañera, porque es lindísima, fíjate que tuve una vecina oriental, allá en Los Ángeles, ¿no? Y era así muy finita, y su comida, se la preguntó, me inspira en ella, ¿no? Y como John Guadalupe, te digo, o sea, está con la chinita, que aparte, pues es cierto, se llama Chin ya, pero le dice de otra forma, ¿no? Julia, porque ya ves que así se cambia el nombre. Luego está esta señora, la gorda, ¿no? Está la gringa, pero al final está solo, vuelvo a lo mismo, al final, el cebolla va a ir a su casa solo, y pues, es, es, es muy tierno esa, bueno, esa parte también me parece como muy dolorosa, el final, tú ayer me escribiste y me dijiste, se me conoce todo esto, pero, pero qué bueno, porque no, no voy a modelar el final. No, para nada tiene que ver con el final, tiene que ver con la muerte, con la soledad, con el dolor. Así es, pues, es un poco también de karma, ¿no? Pues Carla, este, ya para terminar, nada más quiero decirte que cuando tú me firmaste esta novela, me dedicaste a esta novela, me pusiste con mucho cariño, te dejo esta novela, que espero, tienes letra de doctor, espero que disfrutes tanto como un conejito de chocolate, porque cuando la llegué contigo, estaba comiendo con un conejito de chocolate, y pues bueno, la disfruté, la disfruté, y aquí tengo el conejito de chocolate, ahí va el conejito de chocolate para allá contigo. Ay, gracias, acá lo tengo yo, miren, se lo voy a comer, primero las orejas. Primero uno tú y otro yo, primero las orejas, no, yo me los pongo al revés. Ay, y Sergio, ¿por qué? La tradición es las orejas, luego la cabe lo de capitas, después al pobre conejo, y después ya te comas el cuerpo. Oye, Sergio, yo quiero preguntar, yo sé que es la pregunta obvia, pero me interesa saber, ¿cuál sería tu opinión? Mira, ya que me puse a pensar, y ahora que estás estudiando psicología, te voy a revirar con la psicología, ¿verdad? Ya sabes que en la, creo que es la gestal, no se la, pero está el choice level y el choice level por alternativas. O sea, el nivel de elección y el nivel de elección para las alternativas que yo tengo, porque el nivel de elección, pues a lo mejor te diría, este, quiero una cola de langosta, o de repente, no sé, porque día a día cambia esto, y de hecho, día a día estoy actuando como si fuera mi última cena, yo soy un flotón, ¿verdad? Y yo creo que es imposible con este encierro no estar experimentando con comidas, etcétera. Pero un día te diría, por ejemplo, quiero alambres, alambres de filete, pero que tengan, que tengan mucho cebolla. ¿Hoyita, chilito, tocino o sin tocino? Con tocino, el tocino me es indiferente, pero la cebolla, sí, debe haber más cebolla, el doble de cebolla que pimientos. y filete, es importante que no sea otro tipo de carne. El problema es que los alambres casi siempre los cuecen demasiado, se les pasan de término. Entonces, no creo que me arriesgaría. Ok. ¿Verdad? Porque sería algo así como que pudiera ser una tan pequeña, la tan pequeña me trae muchos recuerdos de mi niñez, porque era mi platillo favorito también. Pues porque no tienes que decidir, ahí está todo, ¿verdad? Luego te conté que comí una tan pequeña saltilla. Cuando fui a saltilla a la Feria del Libro, comí una tan pequeña. Órale, qué padre. ¿Y en dónde? Porque aquí hay de tan pequeños a tan pequeños. Pues la verdad, en el restaurante del hotel, la persona que me iba a presentar esa tarde, Rimmel, la topada de Rimmel, me llegó ahí al hotel y ahí comimos. ¿Fue en el Camino Real? Creo que sí. Porque la tienen, hacen bastante buena. Bueno, ya no está mi amigo, fíjate que el chef que estaba, cuando tú viniste aquí, estaba ahí el chef, este, George Shurman, que es un buen amigo, ahora está en Mazatlán, en Pueblo Bonito. Cuando vayamos por allá, a Mazatlán, este, a Pueblo Bonito, te voy a llevar a cenar a algún restaurante que está en la Plaza Machado. y él es el chef que se le salga de la Plaza Machado. Entonces, es extraordinario y tenían muy buena comida ahí en, en los hoteles aquí, en el Quinta Real, tienen un chef también extraordinario, ¿verdad? y hasta los hotelitos pequeños. Aquí había uno cerquita que ya, ya no existe, pero tenía un nombre muy curioso, se llamaba Motel El Paso. Ah, ok, ok. Y no era Motel de Paso, era, era simplemente porque era El Paso, ¿verdad? de, de todo mundo. Pero, este, ahí tenían una, un excelente caldo tlalpeño, por ejemplo, íbamos muy seguido a, a comer ahí. Es raro, pero aquí en Saltillo, este, los, los hotelitos pequeños, está el Huizache, el Huizache tiene un, pero ya me desvía del, del tema. Oye, estamos hablando de comida, que es uno de los temas de la escuela. Que te iba a decir, mi última cena, te digo, yo la hago todos los días, este, no con la esperanza, pero sí con la conciencia de que algún día se me va a volver realidad eso que, que esto. no, no. Pues sí, para, para allá vamos. Entonces, más vale, muchas veces dice, oye, disfruta este día como si fuera el último. A lo mejor es disfrútalo como si fuera el primero, ¿verdad? Porque, te cortó. Otra vez, ya no me escuchaste nada de lo que te dije. Lo verás cuando lo veas en mi canal. Oye, y yo te agradezco que me hayas pasado ahí el link de tu película. También, ya te conocen, eres, ya sé que eres muy famoso en Saltillo y en El Mundo. Pero no, me encantó ver lo que estás haciendo. También, quiero invitarlos a que vean esta, este, ¿qué es? cortometraje, esta película de media hora que vi ayer, que me encantó, se llama El Fin del Mundo, tiene que ver también con la muerte, ¿no? Ya todo se va a acabar un día. A todo nos llega la hora. Llámale Fin del Mundo, llámale pena de muerte. Son los dos extremos de la vida, este, y para allá vamos todos. Entonces, este, cambio día a día mi platillo. Si me preguntas, mañana a lo mejor es un pescado al vapor. Este, si me preguntas, otro día van a ser costillitas. Aquí hay un restaurante que sirve unas costillitas de carnero con, con una, este, jalea de menta extraordinaria. pues ya, ya quiero ir a saltillo, deja que pueda salir y me voy para allá para que me desee un... ¿Sabes qué? Te digo algo. Hay un restaurante que vende, fíjate nada más, tejocotes, pero no son los tejocotes de ustedes, aquellos grandotes, estos son unos tejocotes criollos que hay aquí en la sierra que son del tamaño de mi dedo pulgar, así chiquititos, ¿no? Tejocotes en un tema de queso, de queso azul. ¡Ay, qué rico! Están increíbles. Ese es el, el postre favorito que tengo por estos momentos aquí en Saltillo, pero hay muchos, hay muchos otros, ¿verdad? Así es que día a día va cambiando, este, la verdad es que todos los días voy a escoger un platillo diferente para que sea mi última cena y algún día le voy a atinar. Ahora, dime en qué estás trabajando. Pues estoy trabajando en otra novela, Sergio. Otra novela que también tiene que ver con la muerte. Imagino que ya cambió tu perspectiva, ¿no? Desde ahora con tus estudios de psicología. Pues fíjate que claro, por supuesto que ha cambiado, no ha cambiado, se me ha más bien, se me han como confirmado ciertas cosas, o sea, por ejemplo, hace rato te hablaba del desamparo originario, ¿no? Que todos tenemos un desamparo al nacer, es un hecho, ¿no? Y en mis dos novelas, curiosamente, hablo del nacimiento de los personajes, tanto en Rimmer como en esta cuento, cómo están en la panza y cómo nacen, y cómo está este primer grito de auxilio, ¿no? De ayuda, estamos, lo hacemos desamparados y ahí empezamos a morir, ¿no? Al nacer empezamos a morir. Pues sí, como que le voy poniendo nombre a algunas cosas que yo había escrito, y no porque yo las haya adivinado ni mucho menos, ojalá, no, porque son, nos ataña a todo el ser humano, solamente que el psicoanálisis les pone nombre, ¿no? Desamparo originario, pulsión de vida, pulsión de muerte, psicopatologías, etcétera. Entonces, es curioso, es curioso como, como, los vas metiendo en cajitas estas cosas que pasan con sus nombres respectivos que yo desconocí antes, ¿no? Carla, muchísimas gracias, otra vez los invito a leer Llegada la Hora y nos veremos pronto aquí en Saltillo. Gracias a ti, Sergio, me voy a comer este conejito por las orejas y la cabeza ahora mismo. Hola. Gracias a ti, yo. ¡Gracias! Gracias por ver el video.